Nosotros vamos a presentar en esta oportunidad yaguarma, bueno, quepe crudo y cocido, kafte, tarator de pollo, empanadas y bueno, un postre. Para aquellos que no conocen o que nunca han probado la comida típica, ¿qué es el yaguarma? Contá un poco de qué se trata. El yaguarma es una carne que está cocida en una forma muy particular, porque se cocina en forma circular, que va toda fileteada y va mezclada con verduras y se envuelve como en un pan, pan pita. Y después tienen distintos aderezos o salsas. ¿Todas estas comidas que nombraste son todas al paso o alguna de ellas es para comer en plato, digamos? Sí, hay para plato, sí, sí. El quepe crudo y cocido se come con plato, sí. Una pregunta, ¿el postre ya tienen definido cuál va a ser? Sí, el postre este año va a ser un arrollado de pionono, que tiene un relleno de crema, queso crema, marrasqués, almendras, maní y trocitos de chocolate. ¿Tienen definido ya algo de los costos o todavía no de las comidas? Eso lo van a definir cerca del fin de semana. Sí, no, los costos va a ser a último momento, no, nada. ¿Además de la comida van a ofrecer bebida en su stand? Sí, vamos a tener, bueno, gaseosas, aguas saborizadas y nosotros en esta oportunidad vamos a comercializar su cerveza Bacho. Ah, para probar un nuevo emprendimiento, así que van a poder probar cerveza artesanal o es en botellitas o en latas, como viene en formato. No, no, es cerveza artesanal, sí. Estefanía, por último, además de la propuesta gastronómica, ¿ustedes van a participar del desfile, de algo de danza? Sí, sí, participamos del desfile con nuestra gente y en la parte de las danzas va a estar participando el Ballet Salam de Santa Fe, que ya han venido en otras oportunidades.